El avance de obras que ejecute el municipio de Loja en la parroquia Yangana fue tema de diálogo entre el alcalde de Loja y el presidente de la junta parroquial. Aquí la municipalidad ejecuta obras importantes de saneamiento, como sistemas de alcantarillado para el centro parroquial, además la implementación de unidades básicas sanitarias. Como los proyectos que estamos ejecutando en Yangana, quienes están avanzando en buen camino y también hemos conversado acerca de unos temas de los barrios que le he hecho el pedido puntual para mejorar los espacios públicos de cada uno de ellos. Sin embargo, se planifican nuevas obras para este año. El primero de julio vamos a iniciar con la construcción de las lavanderías, vamos a iniciar también con la construcción del mercado, prácticamente se lo va a demoler. Y se va a hacer la construcción del mercado con la adecuación de la planta de lácteos y también lo del horno para pollo ahumado y trucha ahumada. Asimismo, tenemos previsto trabajar lo que es el proyecto alcantarillado Mazanamaca, que UMAPAL nos ofreció ya para los primeros días de julio subir el proceso al portal para contratar la obra. Y también lo que es la planta de aguas residuales nuestra, para la cual nosotros también estamos aportando con recursos. Y también vamos a poder continuar con los trabajos de la cubierta del santuario. En el mes de julio, la Alcaldía de Loja llevará a cabo los gabinetes itinerantes en las 13 parroquias rurales, a fin de determinar las obras que la población ha decidido se cumplan en el 2017. Gracias. 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 Gracias.